Mira qué sucedió aquí en pocos minutos con el perro. Uno, las experiencias más agradables las tuvo contigo. Dos, tres experiencias súper agradables las tuvo contigo. Número dos, le dimos la oportunidad al perro de decidir qué era lo más conveniente para él. Antes de poner una exigencia en un perro, yo tengo que tratar de construir esa posibilidad. Y es que el perro escoja y diga en su cerebro como ¡Eureka! Esto es lo que me conviene, esto es lo que más me sirve. Antes de poner el perro frente a estímulos muy fuertes, como podrían ser por ejemplo presas vivas, un gato, una gallina, un caballo, cosas de ese tipo, para llamarlo al frente de esos distractores, yo debería de construir la distracción de esa forma que hicimos ahora. Una distracción controlada y una distracción en donde el perro tiene la posibilidad, vuelvo y lo repito, de decidir qué es lo que más le conviene. Y otra cosa muy interesante que pasó, y es que estábamos trabajando un poco contra las condiciones del clima. Calor, perro cansado, perro con sed, y a la final tú le das acceso a la comodidad. Lo traes a la sombra, toma agua y descansa. Entonces mira cómo uno como ser humano se puede convertir en el líder de su perro simplemente dándole acceso a todas esas necesidades que el perro tiene y a todos esos estímulos que el perro considera valiosos, en este caso el juego. Entonces tú te conviertes como en una especie de puerta de acceso a las necesidades del perro. Si tú mantienes ese principio con cualquier perro, tú estás liderando un perro. Porque realmente liderar un perro no es convertirse en el que lo domina, en el que lo controla, en el que lo apabulla, en el que lo pone sumiso todo el tiempo, no. Sino en el que controla su vida, controla las cosas importantes para él, controla los espacios, controla los recursos, las cosas que le gustan. Ahí es cuando el perro empieza a verte como líder y empieza a verte con respeto, sumándole reglas y limitaciones, obviamente. Entonces mira, a través del juego, una forma fácil de construir, un buen llamado, un buen vínculo con el perro y tú convertirte en la figura que todos queremos ser para nuestro perro, que es la figura de liderazgo. Exacto. Y él termina eligiendo quiero estar allá, es donde más me conviene. El día que tú tengas que colocar una corrección, va a ser mucho más comprensible para el perro y mucho más fácil de evaluar y decir no, es que allá, al lado de mi guía, al lado de mi tutor, las cosas están mejor. El problema grande viene es cuando nosotros dejamos que el perro experimente una cantidad de placer enorme que no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, llegamos a un parque, váyase a jugar con otros perros, en algún momento vio rodar un balón, lo dejamos que vaya, persiga el balón, vio correr un gato, lo dejamos que vaya, persiga el gato, o sencillamente lo dejamos que llegue al parque, meta la nariz al piso, vuela todo lo que quiera y se coma cuanta porquería encuentre en el suelo. Si el exterior es más valioso que nosotros, ¿qué podemos esperar luego de un perro para que nos obedezca? No nos va a obedecer, sencillamente porque el perro está conectado con lo externo a nosotros, con estímulos que nada tienen que ver con nosotros y ahí es donde tú empiezas a perder enorme cantidad de control, de obediencia y de vínculo con tu perro. Recuerda, si te gustó, darle like al video, guardarlo para que puedas repasar los conceptos y aplicarlos en tu perro y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho.